¿Quién? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Óigan! ¡Miren! Hoy les traje una manzana a profe, profe. ¡Ah! ¡Sí! Pues escóndela, no se la vaya a tragar, William. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Ya me estoy cuidando, mira, ya me estoy poniendo en forma. ¡Ja, ja! Sí, pero te estás poniendo en forma de tina, coca chito, ESTOY A DIETA, ESTOY A DIETA. ¿Y EN QUÉ PARTE VAS? EN LA DEL REBOTE. HABLANDO DE COMIDA, FÍJASE QUE COMÍ LONGANIZA EN SALSA VERDE, DE VERDAD. Y ESTOY ERUPTANDO MUCHO. ¿POR LA LONGANIZA? NO, MI HERMANA, POR LA BOCA. ¡A LA BIOS! ¡A LA BIOS! ¡A LA BIOS! ¡A LA BIOS! ¡JOSÉ, JOSÉ, JOSÉ! ¡JOSÉ, JOSÉ! ¡RA, RAN, RAN! Muchas gracias. Quiero agradecer, por favor. Párenle ya, par de barberos. Por favor, siéntense y pasen las tareas al frente. Aquí está un profesor, para que vean, no debo de burlarme del profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa la suya? Estaré al frente. Sí, yo me da. Gracias, señorita. Aquí está, profesor. Aquí está, profesor. Aquí está, profesor. Aquí está, profesor. Sí, profesor. ¿Qué? Patito. ¿Qué, profesor? Patito. Prof, saludos. Esta, esta tarea está incompleta. ¿Por qué? Porque le falta la presentación. Ah, uh, perdón, profesor, perdónenme, perdónenme. Damas y caballeros, señoras y señores, con ustedes, la tarea. ¡Bien! No seas payasa, no seas payasa, por favor. Me doñó. Hoy, hoy vamos a tener una evaluación en general. A ver, mi querida Lupita. Sí, profe, profe. Si yo dije, y digo, fui rico, ¿qué es? Ah, pues eso es pasado. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. A ver, Gali. Sí. Si digo, soy hermoso. Chale, ¿cómo escupe? Pues eso es una mentira. Ah, déle, 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 déle. Ah, ah, ah. ¿No se ven acá? Ah, chale, no se posee. Pues es que usted se pone de pechito. No se pone de la chita. Permítame la regla, permítame la regla. No le voy a permitir nada a usted. Es que usted le dio ahí y déjame. Pues no se le permito, no. Eh, chaselo, chino. Ahora, ya, 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 por favor, pongan atención. Sí, profe. ¿Quién me conjuga el verbo caminar? Yo, profe. El bebé, el bebé, el bebé, el bebé, quiero agradecer. Yo, 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 yo. Claro, a ver, dígame. Sí. Dígame. Yo camino, tú caminas, él camina. Ay, bebé, más rápido, por favor. Por favor. Yo corro, tú, corren, él, corre. Ay, no sea payaso. Ay, no le voy a pegar al Moisés porque es un bebé. Ay, ay, correctamente. Me la ayudo. Muchas gracias, Moisés. No sea menso, por favor, bebé. Es que... A ver, a ver, Gali. Sí. Si yo digo, en la cena de anoche, tomé tres copas de vino tinto, ¿qué tiempo es? Ahora, pues es tiempo de que deje de chupar, cachito. Órale, hasta me alburió y de cachito no tengo nada. Ay, Eva. Ay, vájame. La verdad que no dan una en español. A ver si con las matemáticas pueden. ¿Qué pasa? Si tengo un cuarto en la gasolina del coche y le pido al despachador que me ponga otros dos cuartas, ¿qué tengo? ¿Nada? Pues mucha lana, profe, porque la gasolina está bien cara, ¿eh? ¡No se te pasa! ¡Eh, profe! ¡No se te pasa! ¡Joder! 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 A ver, ¿quién sigue? A ver, William. Acá estoy. William Lesby. A ver. ¿Lesby cómo me dijo? William, William Lesby, si tengo dos botellas de vodka en la mano izquierda y una cuba en la mano derecha, ¿qué tengo? No, pues un grave problema de alcoholismo. A ver, pero si buenas noches, ¿verdad? ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí, Joder! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ja, señora! ¡Ja, pa! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos años crees que tengo? ¿Como 50? ¿Y por qué? Pues porque tengo un hermano que tiene 25 y es medio tarado. Bueno, es que ustedes no tienen ningún talento, ¿verdad? Sí, es que lo decimos. ¡Ay! ¡Yo ando! ¡Maestro! ¡No te dejó! ¡Maestro! Yo estoy muy bueno para los versos. Dígame, Cirilo, por favor, ¿dónde aprendiste a rimar? Mire, aprendí a rimar en los camiones y en el metro y si quieres, se la rimo. ¡Oh! 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 Bueno, ya, ahora que hablando de versos, ahí le va uno. Andrés, Andrés, si caminas por la playa, se te mojan los pies. ¡Ah, muy bien! ¡Qué bonito! ¡Eso rima! ¡Qué bella rima! ¡Qué muy bien! ¡Eso es un arrimón, ¿verdad? Eso sí, perfectamente. ¿Quién más tiene uno? ¡Ay, yo maestro, yo maestro! ¡Dígame! ¡Es profe, profe, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y yo tengo uno muy bonito, profe, profe! ¡Casiano! ¡Bájale! ¡Casiano! ¡Sí! ¡Si caminas por la playa, se te mo... ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Qué es?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero eso no rima! ¡Ah, cómo no! ¡Nomás deje que sube el agua! ¡Sí!